Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Y la verdad es que piensan que detrás de todo esto hay un acto político es que no tienen la menor idea de lo que es Maradona en el sentimiento argentino. No tienen la menor idea. Es que Maradona nos trasciende a todos. Resumen de noticias. No sabe leer y es presidente de la nación. 252 días y contando, amigues. En el mundo superamos los 60 millones de casos y hay 1.416.292 fallecidos. Alemania mantendrá restricciones hasta enero. España prohibirá los desalojos durante la pandemia. Y Grecia prorroga el confinamiento hasta el 7 de diciembre. En nuestro país. Ayer se confirmaron 9.043 casos nuevos y 299 muertes. Este domingo vence la actual etapa Dispo-Aspos. Y ya establecieron los feriados puentes para 2021. Serán, según lo publicado en el boletín oficial, el 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre. Otras noticias. El dolor popular se respeta. Ayer, el país le dijo adiós al Diego en Casa Rosada. Bueno, lo que pasa es que Maradona es un personaje único y respetible. Y que ha entrado en el alma de todos los argentinos. A las 6 horas con 17 minutos, se abrieron las puertas de Balcarce para que los miles de fanáticos pudieran despedir al 10. Ante la inmensa cantidad de gente, decidieron extender la despedida. Pautada hasta las 16. Para las 19. Entre cánticos y lágrimas, en la fila interminable que llegaba hasta Avenida San Juan, todo transcurría sin mucho distanciamiento social, pero tranquilo. Y leía por ahí algún opositor que se quejaba diciendo que bueno, pero ¿cómo organizan esto? Si no hubiéramos organizado esto, todo hubiera sido peor porque era imparable. Lo están viendo ahora. Esta gente que está al lado del camino. Alrededor de las 14 horas, la policía metropolitana la pudrió. En las inmediaciones de 25 de mayo y 9 de julio, se inició la represión. Le exigimos a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que frenen esta locura. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas. Escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Guado de Pedro. Santilli replicó que el gobierno de la ciudad solo colaboró con Nación. Yo hablé con el vicejefe de gobierno en ese momento y le pedí por favor que parara la represión. Que contuviera la gente, pero sin tirar. Y bueno, al tiempo eso cesó, pero después hubo un nuevo episodio, un poco más tarde, donde hice lo mismo. La situación fue controlada, pero la partida del cortejo fúnebre se adelantó para las 17.30. La cuestión de fondo, ¿a quién se le ocurre que el velorio de Diego Armando Maradona podía durar solo 10 horas? Una locura. Diego descansa hoy junto a Doña Tote y Don Diego en el cementerio de Bella Vista. La pelota de su mancha. Adiós rezando. Y nada que ver con Maradona. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza autorizó que se realicen prácticas religiosas y clases de catequesis en las escuelas públicas. Declarando nula la prohibición establecida en 2018. El fallo le da la derecha al planteo realizado por la Iglesia Católica que sostiene que Producía un gravamen irreparable a los alumnos católicos de los establecimientos de gestión estatal y a la comunidad educativa toda. Continuidad de noticias. Bajan y suben. Las ventas en los super cayeron 2,3% en la comparación con 2019. Mientras que subieron un 4,9% interanual en mayoristas. Siguen bajando. En los shoppings la comercialización por unidades medida por el INDEC cayó 81,4% respecto de 2019. Mientras que la venta de naftas creció 5% pero se mantiene casi 30% debajo de niveles prepandemia. Siguiendo con las económicas. El informe de política monetaria emitido por el Banco Central informa que Durante el tercer trimestre la inflación minorista se ubicó por encima de los registros del segundo trimestre. Legalización. El martes comienzan los debates en comisión por el proyecto del aborto legal. Habrá 50 expositores. Ginés González García, Daniel Arroyo y Vilmi Barra abrirán la discusión. El viernes estarían los dictámenes y se espera que el 10 de diciembre llegue al recinto. Mientras que el proyecto de los mil días. Presentado por el Ejecutivo junto al del aborto legal. Empezará a ser tratado el lunes en las comisiones de acción social, salud y presupuesto. Otras parlamentarias. El Senado trata hoy la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal. El dictamen propone una mayoría absoluta para la designación del procurador. Establece que el mandato deje de ser vitalicio. Y que la elección no se planifique en un año electoral. Costa Salguero. Hoy comienza la audiencia pública por la venta de los terrenos de Costa Salguero. Se inscribieron 7.004 expositores. Investigadores argentinos y japoneses descubrieron los restos de un mamífero de 70 millones de años en Santa Cruz. ¿En serio? Se trata del magallano Don Baikashkenke. Y dicen que sería similar a un carpincho. ¿Vivo? Totalmente no. Bueno, podría ser, no sé. Disney informó que despedirá a 32.000 empleados de su parque por la crisis de la pandemia. Y Guandanara llegó a la Argentina. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Recuerdo del patrón de Fiorito. Tantas cosas te pasaban por la cabeza. Uf, cualquier cantidad de cosas. Desde los arcos de tierra hasta... Hasta que me bañaba con una paga de agua caliente. ¿Cómo me voy a olvidar? Yo no me olvido. Si es lo único que no me pegaron en toda mi vida es en la memoria. Yo no me voy a olvidar.